A ver, lo que está pasando, lo que está pasando en verdad es inédito. 5.000 soldados alemanes se asentarán en Lituania. Al menos, al menos ese es el plan de esta nación que es miembro de la OTAN de cara al 2027. Por ahora, y para asegurar que esto va muy en serio, ya una veintena y algo más de estos soldados fueron llegando al país báltico. Un hecho histórico, no visto desde la Segunda Guerra Mundial. Por lo menos que una cantidad importante de tropas se acentúen en un periodo tan largo. 5.000 soldados, nada menos. ¿Cuáles son las motivaciones de Alemania? ¿Una amenaza rusa? Digamos, no hay una frontera entre ambas naciones. ¿Es tal vez Kaliningrado el gran objetivo? Que tiene que ver, por ejemplo, Heimetal, el gigante, el fabricante alemán, que habló, habló precisamente hace algunos días sobre el hecho de que ya no es tan seguro confiar en Estados Unidos y que ahora le toca a Europa asumir, asumir el rol de defensa de sus ciudadanos. ¿Defensa de quién o contra quién? En fin. Para hablar de estos temas, estoy en compañía de un invitado de lujo, un analista internacional que ustedes ya conocen, que es un hermano de la casa. Siempre, siempre me voy a sentir un privilegiado de poder conversar con él de estos temas. Fernando Moragón, bienvenido a Prensa Alternativa. Muchas gracias a ti, Enzo, y a Prensa Alternativa, que sois amigos, por eso me tratáis también. Es decir, pero, bueno, pues intentaré hacer lo que se pueda, pero es verdad que tenemos unas realidades internacionales, en concreto de las que estabas hablando, de Alemania, que da mucho juego. Y ahora hablaremos de ello y de, en fin, estos despropósitos de los europeos que cada vez se parecen más a esos ancianos, muchos años, que no terminan de asumir, porque ya son ancianos, que ya no pueden hacer locación antes y que ya no pueden hacer carreras como cuando tenían 20 años. Así, tal, ¿no? Ya, pues, bastante con que puedan andar, un poquito, con el andador, con el bastón. Bueno, pues esto, lo mismo he trasladado a la geopolítica, ¿no? Que los alemanes ahora no vengan con estas tonterías. Pero, bueno, ahora entramos en materia. De hecho, Fernando, tú lo has dicho, ¿no? Esta obsesión de parte de Alemania es un hecho bastante llamativo. Yo recuerdo, Fernando, hace unos años, hace unos años, Donald Trump se reía, se burlaba de una posición que había fijado Emmanuel Macron. Macron decía, es momento de que pensemos ya en una alianza que involucre solamente a Europa, ¿no? Ante la amenaza que podría aparecer tal vez en América o en Asia. Trump en ese momento le dijo al señor Macron, parece que usted no tiene muy buena memoria, ¿no? Tal vez usted se olvida que Alemania, precisamente, a quien usted considera un aliado en esta idea, casi siempre no, casi siempre no, siempre estuvo involucrada en guerras mundiales. Bueno, hubieron dos, tampoco es que hubieran muchas, pero, vamos, Alemania, desde la Segunda Guerra Mundial, no asentaba tropas, al menos en un periodo tan largo, en otra nación. Llegan a Lituania y uno se pregunta, Fernando, ¿cuál es el propósito detrás de esto? O sea, ¿cuál es la amenaza que ellos perciben desde Rusia? Tal vez el objetivo es Kaliningrado, pero, vamos, Kaliningrado es un bastión. ¿Qué es lo que tú observas detrás de esto, Fernando? Bueno, aparte de viejas glorias que quieran hacer, pues eso, como tú hablabas, Kaliningrado, anteriormente formaba parte de lo que era la Prusia Oriental, en la que fue el segundo Reich. Como sabemos, el primer Reich es el Sacro Imperio Romano Germánico, en época medieval. El segundo Reich es el del Kaiser Guillermo II, desde la Primera Guerra Mundial, o el que llega, construye Bismarck, el que hacía Bismarck con la unificación alemana y llega hasta la Primera Guerra Mundial. Y el tercer Reich es ya el del alemán y nazi. Bueno, pues el segundo Reich, antes de que finalizara la Primera Guerra Mundial con la derrota de los alemanes, pues Alemania se extendía con un brazo, con el Báltico muy largo, hasta lo que es ahora mismo Kaliningrado, incluso un poquito más arriba, que era la parte que era conocida como Prusia Oriental. De hecho, Kaliningrado, en alemán, es la famosa Koinesberg, la patria de Kant, de Immanuel Kant, que nació allí y, bueno, prácticamente apenas salió de Koinesberg y toda su filosofía, bueno, se desarrolla allí. Aparte de estas cosas, que, bueno, pues habrá algún nostálgico que quiera revivir vieja gloria, pero vamos, ¿cuál es el problema real? El problema real es que se encuentra Alemania, no olvidemos que Alemania hasta hace, como quien dice, dos años, mal que bien, era la cabeza de Europa, era el motor de Europa, era quien decidía en Bruselas. Era quien colocaba o quien daba permiso con quien había que negociar para colocar a la comisaria, en este caso, a la presidenta de la Comisión Europea, al presidente del Consejo Europeo, etcétera, etcétera, etcétera. Y, desde el punto de vista económico, controlaba y controla lo más importante, que es el Banco Central Europeo, a través del Banco Central Alemán. Bueno, con lo cual era el gran poder. Fíjate qué paradojas de la vida. Alemania intentó ser el dominador de la Europa continental en dos guerras mundiales que perdió y, al final, fue el dominador de la Europa continental vía económica, vía el dominio económico. Pero, bueno, esto pues ha acabado. Alemania está en franca caída libre, desde el punto de vista económico, en un proceso de desindustrialización tremendo. Y, en ese momento en el que tuvo relativa libertad para moverse en Europa, pues, bueno, ese momento se acabó. ¿Por qué no olvidemos una cosa? Cuando se crea la OTAN, el primer secretario general de la OTAN, que nunca me acuerdo el nombre, dijo una cosa, una frase muy famosa, que es que la OTAN se crea para tres cosas. Se crea para que los soviéticos estén fuera de la Europa occidental, de la Europa de la OTAN, para que los norteamericanos estén dentro de esa Europa occidental y para que los alemanes estén debajo. No, no queremos volver a ver a los alemanes arriba, jamás, que ya llevamos dos guerras mundiales. ¿Qué pasa? Bueno, pues que después de la implosión de la Unión Soviética, todo el tema de la caída del muro de Berlín y la mal llamada unificación alemana, que no fue una unificación, fue una anexión, que es una cosa muy indistinta. Democrática, pero anexión. Es decir, un país, la República Federal Alemana, se anexionó otro país, que era la República Democrática Alemana, a través de unas elecciones que fueron lander por lander. Es decir, fueron provincia por provincia, ni siquiera fue una elección de todo el país. Es decir, obviamente todas las lander votaron a favor de la unificación, a favor de la anexión, pero, bueno, no dejo de ser una anexión, democrática pero anexión. No es dos iguales que se casan, no, es uno que se traga al otro. Bueno, bien, muy alemán esto. Y luego hay que también tener en cuenta una cosa, que es que Alemania ahora ya es un vasallo absoluto, siempre lo ha sido, pero ya digo, tuvo un cierto margen después de la resolución de la Unión Soviética, y sobre todo a principios del siglo XX, con el tema fundamental que utilizó para sus propios fines de la crisis de 2008, la crisis económica de 2008, de la cual no hemos salido. Bueno, pues eso lo utilizó para fortalecer su poder dentro de la Unión Europea. Como era un tema que los americanos, los norteamericanos, perdón, no les importaba en principio demasiado, si no tocaban ciertas cosas, les dejó. Pero no olvidemos una cosa, Alemania, toda Europa, en principio toda Europa occidental, pero bueno, Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, es una creación de Estados Unidos, no existe. Alemania desaparece. Alemania desaparece como Estado, es ocupado por los aliados, se divide en cuatro partes y hasta pasados unos años es un país que no está en Naciones Unidas, que no está en ningún sitio, que está desguazado, que no tiene constitución, que no tiene nada. Es decir, no es un Estado, está ocupado. Luego, unilateralmente, Estados Unidos, porque le interesa, va a decidir crear la República Federal Alemana con los territorios ocupados por Francia, por el Reino Unido y por Estados Unidos. Es decir, desaparece y que, por lo tanto, la creación que conocemos la actual Alemania, de la República Federal Alemana, es una creación de Estados Unidos. Es un Estado que crea. De hecho, no tienen ni constitución propiamente dicha. Tienen una ley fundamental que se la hacen los norteamericanos. Es decir, que no pensemos en Alemania como un Estado independiente, que nunca lo ha sido después de la Segunda Guerra Mundial. No lo ha sido ninguno en Europa, pero Alemania es el que menos. Es una sucursal, es un vasallo, es una creación. Es el monstruo de Frankenstein que crearon los norteamericanos en Europa, a su servicio. Es decir, que van a hacer siempre, en última instancia, lo que digan los americanos. Da igual lo que sea. Ahora, acordémonos de Angela Merkel y los famosos espionajes a su teléfono móvil. ¿Alguien se imagina que hubiera sido al revés? Que estos alemanes, el BND, los servicios secretos alemanes, hubieran espiado el teléfono del presidente Obama o lo que fuera. Lo que habría hecho Estados Unidos, bueno, Angela Merkel hubiera caído. Hubiera dejado de ser canciller, entre otras muchas cosas. Es decir, pero Alemania no, no pasó nada. ¿Por qué? Porque son la voz de su amo. Es decir, hacen lo que su amo, Estados Unidos, les dice. Y por eso pueden hacer cosas como lo de Angela Merkel o como lo del Nord Stream 1 y 2, volarlo y no pasa nada. Porque quien manda allí no es la canciller o el canciller alemán, en este caso ahora Solsk. No, nunca. Allí es siempre Estados Unidos quien toma o quien decide en última instancia. Por lo tanto, no es un Estado soberano. Es un Estado vasallo. Así, literal, cliente, si quieres. Pero, ¿qué pasa? Que los norteamericanos en esta situación actual, o mejor dicho, el gobierno de Biden, ahora mismo tiene varios problemas. Uno de los problemas gordos que tiene es el tema de Ucrania. Porque ven, por un lado, que Ucrania, o sea, esto ya lo conocen todo y consultas en la prensa, por ejemplo, anglosajona y tal, y ya todo el mundo la conoce, hasta el más pro-ucraniano de que Ucrania va a ser derrotada. Esto ya se da por hecho. Entonces, se van a encontrar con una derrota en plena campaña electoral presidencial tremebunda. Y es que lo que, no olvidemos, es una derrota de la OTAN, no en tierras lejanas, en Afganistán y tal, o ni da, que dicen, bueno, esto no se creó para ello. No, es justamente en donde se creó y para lo que se creó. En el teatro europeo, encima, con todas las ventajas de tener una OTAN ampliada, es decir, con más miembros que la que tenían en la época de la Guerra Fría, con una OTAN, por lo tanto, supuestamente con más armamento, con más territorio, con más soldados, una OTAN. Que además de tener más territorio, es decir, que no estamos ya en las fronteras de la Guerra Fría entre la República Democrática de Mana y la República Federal, no, ahora las fronteras se han ido hasta Ucrania, entre Ucrania y Rusia, o entre los Bálticos y Bielorrusia. Y, es decir, esto hace que tenga muchas más ventajas que en la época de la Guerra Fría, donde la Unión Soviética estaba más cerca de Occidente, donde era un país mucho más grande que lo que es actualmente Rusia, con más población, 350 millones frente a los 150 que puede tener ahora mismo Rusia, con más armamento, es decir, desde el punto de vista militar era mucho más potente, en torno a los 50.000 carros de combate, esto es una cosa tremenda, y sin embargo, va a perder, es decir, la OTAN va a perder con todas sus consecuencias, y además encima ya, por si alguien lo dudaba, SOS nos dijo hace unas semanas, como recordaréis, que la OTAN ya estaba presente allí, y nos citó el caso de Francia y de Gran Bretaña, es decir, a raíz de los famosos misiles Taurus. Bueno, la OTAN está allí ya peleando, aunque no lleven la banderita. Otra cosa es que los rusos, que están manejando con una prudencia exquisita, este desvarío de Occidente, bueno, desde el principio lo sabían y eran mirados para otro lado. Vamos a hacer como que no lo sabemos. Es decir, pero ya lo sabemos. Ya ha llegado un momento que si solo lo hace público, pues tienen que reconocerlo, que lo sabían. Entonces, eso lleva a dos cosas. Uno, al pánico, al pánico entre los líderes europeos, porque están viendo que lo que los norteamericanos quieren es deshacerse del problema de Ucrania. O sea, estamos en periodo electoral, no puede traer nada bueno, o uno de los dos. O consiguen, por alguna vía, y por eso obligan a los europeos y presionan a los norteamericanos a que compren más armamento, den más dinero a Ucrania, etcétera, porque lo dejamos como un problema de los europeos, nos apartamos, los norteamericanos dicen, y que aguanten los ucranianos, por lo menos hasta después de las elecciones norteamericanas, y luego ya da igual. Ya no, ya te hemos decidido quién es el presidente, da igual. Esto es lo que querrían los norteamericanos. El problema es que se van a encontrar, posiblemente en verano, con una derrota estrepitosa. Fíjate cómo será la situación que los propios medios occidentales, los medios anglosajones, claramente antirrusos, ya están empezando a reconocer que es que puede que el régimen ucraniano no llegue ni al verano. Ni al verano. Ojo, desde el punto de vista norteamericano y de la organización demócrata, esto es un desastre. Imagínate una derrota tremenda con una rendición prácticamente incondicional de Ucrania, es decir, una rendición incondicional de la OTAN ante Rusia. Esto supondría el final de la OTAN, el final de la candidatura del presidente demócrata, es decir, que perdería las elecciones. Si es Biden, pues contra Trump. Es decir, una catombe, una catombe y el final de una época en última instancia. Porque a partir de ahí se podría, con el paso del tiempo, elaborar un sistema de seguridad. Lo acaban de decir Xi Jinping y Putin, ¿eh? Ojo, hace poco. Hace ayer o anteayer. Es decir, se podría elaborar un sistema de seguridad común euroasiático. No europeo, euroasiático. Claro, esto sería demoledor para Estados Unidos. O sea, es directamente echar a los norteamericanos y decir, mire usted, vamos a crear un sistema de seguridad común euroasiático, de europeos y asiáticos, y ustedes ni son europeos ni son asiáticos. Así que aquí no tienen nada que pintar. Ahora, fíjate las consecuencias que puede tener los europeos, que son los vasallos de la mayoría de los norteamericanos, estamos ahora en pánico y por eso tienes que los alemanes están ahora diciendo, bueno, vamos a llevar a Lituania 5.000 hombres. Bueno, absolutamente igual. Aunque lo llevaran a ganadismo a los 5.000 de golpe, esto no va a cambiar el curso de la guerra. O sea, todo este tipo de tonterías son irrelevantes. 5.000 hombres se pierden en una semana. Ese es el punto. Ese es el punto que tú quedas de tocar. O sea, uno trata de entender, uno trata de entender en este paradigma mostroso que se ha convertido el conflicto, cuál es la intención, el propósito. A ver, por cómo se están dando las cosas. Yo recuerdo hace algunos días, el CEO de Heimittal, que es poderoso, entre los poderosos, al menos en la fabricación de armamentos, en Alemania y en Europa, hablaba ya de un abandono de Estados Unidos. Hablaban de que Donald Trump, de llegar al poder, cumpliría con sus amenazas, ellos lo consideran una amenaza, de dejar de financiar el conflicto, porque es lo que está haciendo Estados Unidos. Está invirtiendo, ¿no? En realidad sabemos que es una inversión. Hay mucha plata por medio que involucra a las empresas promotoras de la guerra. Pero este poderoso fabricante alemán ponía este escenario. Decían, bueno, Estados Unidos más temprano que tarde se va a ir. Ya lo dijo Trump y la OTAN ya no tendría sentido. Probablemente nos toque a nosotros los europeos ser quienes defiendan a sus ciudadanos. Lo decía Heimittal. Lo dijeron con total convicción de que ya la suerte estaba echada, entiendo yo, para Joe Biden y que no habría manera de que Trump no gane y que no habría manera de que Trump persista en lo que ya viene haciendo Estados Unidos, que es financiar la guerra. Pero, dicho esto, luego de que Heimittal hablase de que efectivamente Estados Unidos abandonaría a Ucrania, abandonaría a Europa, lo primero que pasó fue que Lituania le abrió las puertas a esta empresa. Señores, fabriquen lo que quieran, puertas abiertas, porque sí, nos preocupa lo que puede hacer Rusia y necesitamos de ustedes, necesitamos el paraguas. Hecho esto, una vez que ya este poderoso fabricante de armas alemán cumple con el propósito de efectivamente poder instalar este temor de algo que en verdad ya Putin lo da de mil maneras, lo ha dicho, no vamos a atacar a ningún país miembro de la OTAN. Bueno, derribaremos seguramente a alguno de sus avioncitos, esos que quieren meternos miedo, pero no vamos a invadir ni vamos a atacar a ningún país miembro de la OTAN. Pero no, Lituania, siguiendo la jugada, dijo, bueno, de manera acelerada, impulsaron proyectos para que el fabricante Heimittal y otros fabricantes de armamento se instalen en Lituania. Y ahora no bastó con eso. Ahora permiten la llegada de las tropas alemanas. Fernando, parece que la parte uno del plan se cumplió y uno se preguntaría, aún sin la presencia de Estados Unidos en la OTAN, aún sin esto, ojo, ¿este conflicto va a persistir, va a continuar, va a seguir la guerra del desgaste? Desde mi punto de vista se acabará este año, básicamente. Yo creo que los rusos se están preparando para en verano dar un golpe durísimo en alguna parte o en algunas partes del frente, de la línea del frente, y ese golpe durísimo va a hacer colapsar el ejército ucraniano y a partir de ahí se acabó. Es decir, pero bueno, más allá de lo que yo suponga, la derrota es inevitable, ya digo, lo reconocen hasta los golpes medios norteamericanos, en Europa están muertos de miedo porque los que están siendo más afectados desde el punto de vista económico van a ser los europeos. Y tenemos una crisis en Europa tremenda. No olvidemos que también todo este tipo de movimientos es una manera de desviar la atención de la crisis social y económica interna de cada país. Alemania tiene la economía en recesión desde el año pasado. Es decir, y además está en caída libre. Es decir, Alemania dentro de unos años no la vamos a reconocer. Cuando hablemos de la Alemania próspera, del motor de Europa, y veamos en lo que se va a quedar, va a ser algo impresionante. De hecho, ya está en esa transición. Claro, esos problemas afectan a los salarios de la gente, afectan al tejido industrial, afectan a un montón de cosas, a derechos y libertades que se están recortando de una manera tremenda. Entonces, ¿qué hacemos? Lo de siempre, buscar un enemigo exterior que encima lo tenemos aquí, que es Rusia, que es malo malísimo y que está en guerra con Ucrania y tal. Entonces hay que exagerar las capacidades de Rusia, hay que pintarlo y demonizarlo, ¿no? Como el gran Satán que va a atacar Europa, que va a conquistar Europa, cosa que es imposible. Quiero decir, o sea, da igual lo que pensara Putin o no al respecto. No tiene la capacidad de, digamos, conquistar Europa. O sea, no tiene la capacidad. Es que es delirante. No tiene la capacidad de ocupar ni siquiera la mitad de Ucrania. Lleva dos años en guerra, ¿eh? Más de dos años. Es decir, y aunque la esté ganando y la vaya a ganar, fijaros que cuando termine, independientemente de lo que luego se pacte, no va a haber ocupado ni la mitad de Ucrania, mucho menos. Es decir, lo que pasa es que como la va a ganar, luego se quedará con los territorios que le dé la gana. Es decir, pero eso es otra cosa. ¿Sabes qué parece, Fernando? Disculpa. O sea, parece que convirtiesen a Putin y a los rusos, vamos, como si fuesen extraterrestres, ¿no? Sí. Vienen a la Tierra a conquistarnos. Hay que estar preparados. Que en algún momento nos convertirán en sus esclavos. Es impresionante, ¿verdad? No, claro. Se trata de eso. Es decir, debías el problema. Dices que los rusos son malos, muy malos, y que además tiene la culpa de todo. O sea, que no tenemos energía porque volaron el Nord Stream 1 y 2. Pero no, bueno, eso no se sabe. Seguro que se muerieron los rusos. Da igual. Es decir, la culpa se la echaremos a los rusos de todos los males que han provocado nuestros líderes europeos por su incompetencia, inactitud, al alfabetismo, etcétera. Esto siempre ha sido una salida a lo largo de la historia típica. O sea, cuando te espalda las cosas mal a nivel interno, pues buscas un conflicto en el exterior para aunar a la gente, tirar del nacionalismo de cada país y meterse el miedo, ¿no? Que es la política que hay ahora, de meter miedo con que viene Rusia y que nos van a atacar y que van a lanzar un ataque nuclear y tonterías de estas. Bueno, el problema que tenemos aquí, en Europa, especialmente, es que todos los medios, los grandes medios de comunicación, están en la misma línea, en la línea oficial norteamericana o anglosajona, entonces cuentan las mismas barbaridades y tonterías. Pero tú fíjate, tú fíjate lo absurdo, lo ridículo que es este tipo de gestos, que son gestos de cara a la galería, no van a ningún lado, como llevar 5.000 soldados alemanes. Estamos hablando de unos de los ejércitos, el alemán, peores que hay en Europa. Es un desastre. Es decir, pero un desastre. Te voy a leer esto de ayer, me parece, o de hoy. Una noticia de Alemania, de unas declaraciones de la ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Barbuch, que como sabéis es del Partido Verde y una de las más belicistas que hay en Alemania. Si por ella fuera, ya estaríamos en guerra directa con Rusia. Bueno, y dice esta señora lo siguiente. Dice, admitió que Alemania no tiene más sistemas de defensa aérea Patriot, los famosos Patriot, adicionales para enviar a Kiev. Dice Annalena Barbuch. Desafortunadamente, en este momento, casi hemos agotado los arsenales de nuestros propios sistemas Patriot. Por lo que dejé claro en una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN que necesitamos comprobar la disponibilidad de todos los sistemas Patriot en Europa y en todo el mundo, y que haremos todo lo posible para un esfuerzo, haremos un esfuerzo para todo lo posible para obtener estos sistemas para Ucrania. Es decir, no tienen Patriot. Y han dicho, esto lo dice la ministra de Asuntos Exteriores, que casi no tenemos ya, los han destruido los rusos en Ucrania y que vamos a ver si entre todos sacamos un sistema aquí de Holanda o vamos buscando sistemas Patriot que estén por ahí perdidos por el mundo y los recompramos. Estos son los de Lituania, los mismos que van a Lituania a hacer el ridículo y a decir, no, no, es que están aquí los alemanes. Por favor, esto no es serio. Quiero decir, para que te hagas una idea, encima estamos hablando de armas baratitas, de estas que no cuestan nada, cuestan 4 euros o 4 dólares. Dice, un pata para que te hagas una idea, un batallón de misiles Patriot costa normalmente de 4 a 8 baterías. Cada batería, depende de los países, pero suelen ser 4 o 5 lanzadores. El costo de cada batería, es decir, de esos 4 o 5 lanzadores con sus sistemas claros de radar, de mando y control, etcétera. No solo son los lanzadores. Bueno, cada uno de esas baterías cuestan en torno a mil millones de dólares. Se estamos dando cuenta de lo que esto vale. Es decir, los misiles, depende del tipo de misil, los misiles son, claro, mucho más baratitos. Cuesta cada misil entre 6 y 10 millones de dólares. Cada vez que lo lanzas. Si es que te dejes que te ataquen los rusos, porque es más barato. Quiero decir, o sea, por mucho que destruyan los rusos, solamente financiar este sistema que lleva es bastante malo y bastante antiguo. Es tremendo. Dice, pero fíjate, actualmente, los Estados Unidos es capaz de producir 550 misiles al año. O sea, que este año solo puede producir 550 misiles para los patriots. Es decir, nada. Eso no es nada. Mientras que Rusia dispara cientos de misiles contra objetivos ucranianos al mes. Cientos. Es decir, no sé si nos damos cuentas del desvarío de nuestros líderes europeos y de los alemanes. Pero si es que Rusia, o sea, ir a Ucrania como pique Macron el sobón, ir a Rusia con sus 20.000 hombres y tal, eso no es nada. Es irrelevante. Estamos hablando de ejércitos. Los rusos seguramente ya tienen más de 500, 600.000 hombres entre unos más o menos en la zona. Los ucranianos pueden tener 400.000, quién sabe. Pero bueno, si esto, son incapaces de reunirlo todos los europeos una cantidad tal de ejército de tierra, operativo, claro, operativo todo lo que quieras. Es decir, operativo para ir allí. Es decir, es que no tenemos capacidad y claro, nos están hablando no, vamos a hacer una Europa de la defensa. Bueno, esto nos lo llevan diciendo desde los años 80, yo creo, sobre todo a partir de los 90. Y ahí estamos. No solo nos hemos hecho una Europa de la defensa sino todo lo contrario. Nos hemos cargado lo poquito que había. Y encima nos van y nos cuentan no, si esto para el 2027 estará listo, claro. Van a llegar los alemanes al 2027 y van a decir los lituanos ya están los alemanes aquí, ya han llegado todos. Y entonces dirán oiga, pero es que la guerra de Ucrania se acabó hace tres o cuatro años. Cuando bien ya no suerte sea. Claro, es decir, esto es el circo, el circo absurdo y ridículo de los políticos europeos que están fuera de toda realidad y que están utilizando un tema muy peligroso como es el tema del enfrentamiento con Rusia que nos puede llevar a una escalada muy peligrosa. Los rusos son condescendientes pero tampoco van a ser unas hermanitas de la calidad. Ya han dicho, si se mandan tropas a Ucrania y esas tropas intervienen de países de la OTAN o aviones o lo que sea serán atacadas en Ucrania no en sus respectivos países pero si hay franceses y el señor Macron manda como dicen que puede mandar sus soldados a la frontera norte con Bielorrusia para que los soldados que están allí guareciendo esa frontera puedan ser retirados hacia la línea del frente Rusia ya ha dicho que los atacará a los franceses. No duran ni dos días y hasta ya haber una compensación según dijeron bueno lo digo con un toque así de ironía pero de hecho lo dijeron me parece que fue Medvedev si me fui a la memoria si no estoy equivocado pero no estaré raro con la información que hablaban ya de una compensación económica mayor por darle de baja a un soldado de la OTAN entonces hablamos ya aferrando de una situación que escaló pero yo quiero entrar a un punto porque dentro de esta de toda esta explicación que tú estás desarrollando de manera muy digamos realista hay un escenario que contempla también Joe Biden que está dentro de toda esta fórmula queramos o no Fernando Estados Unidos sigue siendo parte de este conflicto y puede decidir cuándo termina bueno tal vez no cuándo termina pero puede influir en una fecha en la cual esto termine caduque que tiene que ver obviamente con el tema del financiamiento pero hay un tema muy llamativo Fernando que me gustaría conversar contigo tú debes saberlo seguramente David Cameron pisó nada menos que una de las tantas mansiones de Donald Trump fue con una intención bastante creo yo explícita de convencerlo convencerlo de poder mantener el financiamiento Ucrania si es que en algún momento y esto obviamente no es un supuesto yo creo que va a pasar llegase nuevamente al poder Cameron reuniéndose con Trump para convencerlo reuniéndose también con Antony Blinken el secretario de Estado para convencerlo para que este a su vez seguramente negocie con los republicanos porque la guerra se está dando hoy día y necesitan la plata para hoy más allá de que Trump llegue al poder o no en unos meses que va a ser entiendo yo el próximo presidente reuniéndose con Jake Sullivan se reunió con todos menos con alguien que creo yo tendría que haber sido parte de esta gira ¿no? Joe Biden se reunió con todos menos con el presidente del país que fue a visitar o sea es que acaso Cameron entiende ya que no hay manera de que Joe Biden siga siendo presidente en noviembre o bueno se va a mantener hasta fin de año evidentemente pero me refiero que perderá las elecciones en noviembre me pongo a pensar también en este en esta película que armó Macron hace algunos días no sé si recordarás que Macron dijo de manera burlesca ¿no? yo tengo entendido que el señor Macron perdón que el señor Donald Trump no va a ganar la presidencia de Estados Unidos así que no me pregunten nada sobre Donald Trump yo hablo de Joe Biden hablo del presidente y yo sé tengo información de primera mano que Donald Trump no va a ser presidente de Estados Unidos insinuando tal vez que le iban a hacer algo no sé el punto es que Cameron discrepando con este punto fue a Estados Unidos a buscarlo a Trump porque entiende que va a ser el próximo presidente ha sido una bofetada en el rostro de Joe Biden pero me pregunto también Fernando si es que esta bofetada esta bofetada de Joe Biden alcanza también a los demócratas o sea y los hace reflexionar y decirse a sí mismos hasta qué punto tiene sentido que nosotros nos estemos comprando este pleito porque va a pasar que llega el señor Donald Trump se deshace de todo y se acabó ¿qué impresiones tiene sobre esto Fernando? pues a ver hay que tener también en cuenta una cosa y esto yo cuando hablo algunas veces con por ejemplo con los chinos estas cosas les cuesta mucho entenderla y es que la política occidental o en la política occidental se improvisa constantemente y alguna vez tenido la oportunidad de verlo es decir que no nos imaginemos grandes planificadores que durante años y años están trabajando en todas las opciones posibles de una manera analítica fría no, no, no para nada esto no tiene que ver nada con la realidad se improvisa sobre la marcha y se toman decisiones sin base alguna o con una base muy pequeña de información no, no esto nosotros funcionamos de una manera completamente anárquica o sea que no se piense esto entonces yo no sé qué van a hacer los demócratas yo creo que tampoco ellos lo saben es decir tienen un candidato ahí Biden bueno es el candidato de los Obama en última instancia los que mandan allí la administración Obama no olvidemos que Blinken y compañía estaban en la administración Obama el señor Biden no pinta nada o sea el señor Biden lo único que están es que cuando tiene que salir por ahí a una rueda de prensa o a hacer alguna declaración pues todos rezando porque no diga una barbaridad esto es lo único que que le piden a Biden o sea o tal supongamos que gane Biden yo soy de los que estoy convencido de que Biden sería sustituido lo más rápidamente posible por su vicepresidente o vicepresidenta no ahí no sé a qué carta van a jugar porque Biden no está en condiciones es un señor que tiene unos problemas muy serios muy graves de algún tipo de enfermedad senil lo vemos todos los días diciendo cosas absurdas y tal después de la declaración del fiscal que se dedicó a ver los documentos de Biden que tenía en su casa y tal la bofetada que le dio el fiscal eso ya fue el demoledor y yo creo que ya a partir de ahí nadie piensa que Biden manda nada es una mena es una mena digamos es un títere no, no, no ni decide nada Daiki Cameron no tenga que entrevistarse con Biden ¿para qué? Me he entrevistado con Blinken me he entrevistado con Sullivan me he entrevistado con los que mandan con un señor senil que no sabe lo que dice no tiene sentido debería tener prisa ni siquiera hizo digamos cumplió con la cortesía habitual de hacer una visita al presidente aunque sea para hacerse la foto no es decir porque es que Biden no manda nada cero no nos engañemos es la administración Obama y en última instancia si se quiere Obama es decir los que dirigen la administración actual demócata también es un señor incapacitado ya digo el famoso informe justamente dice que no le acusaban reconociendo que tenía documentos de manera ilegal en su casa de cuando fue vicepresidente el fiscal decía que no tenía sentido acusarle porque es un señor muy mayor que no recuerda casi nada que es una forma suave de decir este señor está incapacitado mentalmente para poder ser juzgado o sea si a mí me juzgan yo tengo que ser consciente de mis actos y por lo tanto al ser consciente de lo que hago lo que digo y lo que he hecho anteriormente soy responsable de mis actos y por lo tanto me pueden juzgar a un demente no le puedes juzgar en el sentido de decir le puedes meter en un manicomio o le puedes meter en una institución psiquiátrica o en una asistencia de ancianos porque no es responsable de sus actos pues es el caso del señor Biden Biden no es una mera ya digo una mera cortada una mera cortina de humo que lo tienen allí pues para que la gente se fije en él y tal pero pero no no va a hacer nada por eso Cameron que no olvidemos los británicos tienen otra agenda no es exactamente igual la agenda de los británicos que los norteamericanos mientras como hablábamos antes los norteamericanos quieren deshacerse más o menos del tema de Ucrania ya han sacado la mayor parte de la rentabilidad tienen una Europa absolutamente machacada y en la que están chupando toda su economía y utilizándola para salvar la suya eso ya está conseguido el proceso de desindustrialización está en marcha la salida de capitales de Europa también hacia los bonos del tesoro y hacia el dólar es decir ellos ya lo tienen ya todo claro montado se ha hecho nos siguen nos están vendiendo armas todas las que quieren y más es decir porque nos estamos rearmando para comprar en su mayoría armas de muy poca utilidad hipercaras como son los F-35 el gas ya no lo venden ya no es Rusia que no vende gas no lo vende Estados Unidos como gas natural licuado producto de la fracturación hidráulica tiene un gas muchísimo más caro que el ruso y de peor calidad estupendo es decir con lo cual ellos ya han hecho un gran negocio pueden seguir sacando algunos réditos pero pero ellos ya más o menos están satisfechos ¿no? y bueno ya no tienen incluso los demócratas un especial interés tal y como está la situación y sabiendo que van a perder los ucranianos en seguir con esto mucho más tiempo con lo cual lo que quieren es taparlo que no se note que es una derrota también de Estados Unidos y de la OTAN taparlo lo menos posible alargarlo hasta que pasen las elecciones y luego dejarlos caer y que se encarguen los europeos de gestionar el desastre de Ucrania o lo que quede de Ucrania esto es lo que lo que quieren los norteamericanos pero no los británicos los británicos quieren ir más lejos y ahí la diferencia y por eso Cameron va hablando con unos y con otros intentando venderles a los norteamericanos su postura ¿y cuál es su postura? la postura de los británicos esto no puede ser así da igual que pierden los ucranianos pues activamos Moldavia la guerra contra Rusia tiene que convertirse en una guerra europea a gran escala es decir que afecte y pues eso está a favor de que vayan los los franceses los alemanes todos que vayan allí porque saben perfectamente que eso va a ser una derrota y porque los británicos que no olvidemos son desde hace tres siglos quienes bueno luego vienen los norteamericanos los primos norteamericanos y les sustituyen después de la segunda guerra mundial pero son los que han dominado prácticamente el continente europeo y no olvidemos es una isla ese dominio lo han basado siempre en enfrentar a potencias continentales entre sí y en destruir Europa esto es de la guerra de sucesión española cuando se divide Europa en dos bloques apoyando a Archiuque Carlos de Austria y al y otros al nieto de de Luis XIV al futuro al que sería luego Felipe V un gorgón que estornaría la casa de los gorgones en España pues bien es decir hay una guerra civil europea para que nos entendamos y con quien van los los ingleses quien es la potencia en ese momento más más sólida más fuerte con más capacidad la Francia de Luis XIV por lo tanto van a ir con el lado contrario para debilitar a la Francia de Luis XIV van a ir con el archivo de Carlos de Austria en el caso de Napoleón lo mismo es decir o de la revolución francesa todos en contra de la revolución francesa luego de de Napoleón en contra de Francia y a favor de los que están en contra de de Francia en las dos guerras mundiales en contra de Alemania y a favor en este caso de los que están en contra de de Alemania como los franceses es decir ellos su política siempre ha sido debilitar Europa como sea destruirla la Europa continental porque así su capacidad de dominación es mucho mayor y sobre todo no va a surgir un rival que la desplace de su posición de dominación esta es esto lo que quiere Gran Bretaña la situación en Moldavia está muy mal y puede estallar al final del año o en cualquier momento y lo que quieren es que una implicación mayor de de los de los países europeos para que se extienda para que los rusos al final terminen bombardear a Polonia Alemania y estas cosas claro los dos no son tontos y saben cuál es la estrategia de los británicos y no están no tienen intención de caer en ella además los británicos quieren quedarse con el puerto de Odeza porque desde el punto de vista comercial es muy importante pero esa es otra historia pero ya digo los británicos tienen otra agenda distinta y Camerón ha ido allí a intentar convencer de que la suya también beneficia a los norteamericanos Fernando hablaste hace un momento y creo yo que va a ser importante para redonder esta conversación sobre objetivos militares sobre cuál es el verdadero propósito de Rusia ¿no? obviamente lo ha descartado Vladimir Putin el hecho de invadir los países que forman parte de la Europa Occidental lo ha dicho miles de veces pero sí tiene objetivos claros y justo ya para redonder esta conversación Fernando me gustaría entrar ahí un detalle importante que está pasando yo recuerdo cuando conversé contigo Fernando y habías hablado sobre una línea una cronología que iba construyendo Rusia al menos en el en el plano militar y entra a tallar un nombre del que se está hablando mucho Chasivyar se habla del presente del futuro de lo que les espera de cuál es el plan de Rusia digamos el ingreso a las afueras de Chasivyar ya van convirtiendo más o menos configurando configurando cuál es la estrategia de los rusos y que seguramente seguramente una vez que se logre dar esta conquista la guerra habrá entrado en un proceso definitivo casi de finalización ¿qué piensas tú? ¿qué impresiones tienes tú Fernando sobre lo que está pasando en Chasivyar? pues mira como sabéis Chasivyar es una ciudad muy regular es decir no es una ciudad por ejemplo de Ronda o de Rada no tiene muchos entrantes y salientes para que nos hagamos una idea es una ciudad así es decir que luego sale por aquí aquí hay un cacho que se une o sea es muy regular bueno pues una parte pequeñita muy pequeñita de la ciudad está al otro lado del canal explicamos lo del canal hay un canal un canal de la época soviética y tal que se ha convertido en una frontera digamos en este caso artificial no natural pero una frontera fabricada entre Bachmut no olvidemos el año pasado cuando Wagner tomó Bachmut o Artemox como se le quiera decir bueno pues después de Artemox hasta el canal quedaban por tomar una serie de pueblos de pequeñas ciudades etcétera bueno pues lo que han hecho los rusos desde el año pasado desde noviembre del año pasado se iba avanzando y Banoskoye se tomó hace unas semanas que era un pueblo que ni siquiera se pudo tomar cuando la época de Wagner se tomó y van avanzando hacia ese canal están ya muy cerquita ya de hecho la parte de chasillar que está en el lado oriental del canal en la parte donde están los rusos los rusos ya están allí es decir eso va a caer muy rápidamente toda esa zona que queda allá que queda muy poco hasta el canal todo eso va a caer eso ya ni siquiera los ucranianos lo dan por hecho ¿no? el problema es que una vez que hemos llegado a ese canal claro hay que pasarlo para tomar la inmensa mayoría de la ciudad la gran parte de la ciudad ¿y por qué es importante chasillar? y no otras ciudades hay ciudades más grandes con más población no porque están a altura es decir es de las ciudades de toda esa región en manos de los ucranianos la que está a mayor altura y eso les permite dominar por ejemplo para la artillería una amplia región por lo tanto que pueden bombardear que pueden dominar si los rusos toman chasillar esas alturas pasarían a manos de los rusos si sean los rusos los que podrían atacar un amplio espectro de sitios desde altura de ahí la importancia de chasillar no es otra porque ya no es el nudo logístico que sostenía a Bafmuk porque Bafmuk ya está en manos de los rusos desde el año pasado o sea que ya esas cosas no tienen importancia pero sí que desde ahí se pueden atacar nudos logísticos clave de ahí esa importancia de chasillar ahora bien esa va a ser una batalla dura quiero decir no nos pensemos que los ucranianos van a dejar en principio chasillar así tranquilamente porque saben de su valor y lo que es pasar el canal y tomar chasillar eso ya digo va a ser una batalla muy dura en principio pero ahora bien estamos empezando a ver y pongo muchos matices cuidado esto a lo mejor es un fenómeno aislado y no va más pero estamos empezando a ver ya que los ucranianos están haciendo una cosa que antes no hacían o hacían muy poco acordaros de las órdenes de Zelensky siempre de que hay que aguantar en Bakhmut en Adbika en donde sea en en Slavia no en otras ciudades y tal hasta el final que no hay que ceder ni un milímetro de la tierra ucraniana esto ha sido desde el punto de vista militar un absoluto desastre porque pudiendo haberse retirado muchas veces a zonas mejor defendidas ese envío de la famosa carne de cañón sin sentido a posiciones que eran insostenibles lo único que ha hecho es debilitar a Ucrania por la pérdida absurda de hombres y de material bélico pues bien estamos viendo que a pesar de esas órdenes de Zelensky y de su jefe de su jefe del ejército Sirsky en algunos sitios los ucranianos se están empezando a retirar porque no tiene sentido defender por ejemplo sitios vacíos es decir imaginemos que tenemos una zona por ejemplo ahora en la zona de Advica después de tomar Advica se están tomando una serie de ciudades de las que prácticamente lo que queda es al norte Vilorovica un cachito y poco más es decir bueno se están terminando conquistas y se ha llegado también hasta la continuación de una ciudad que se llama Bodiam yo os pronuncio muy mal y que bueno se han tomado una serie de lugares y tal y entre Bodiam y otra otra zona más al sur ha habido una zona que ya no tenía valor militar y relativamente grande en los términos de los avances que tenemos ahora y que los rusos han recuperado sin disparar un tiro y simplemente porque los ucranianos se han retirado porque no tenía sentido estar allí estar metido entre una especie de bolsa o hipotética bolsa defendiendo un área llana sin fortificar ¿para qué? es decir que estamos viendo por primera vez fenómenos ya de una cierta entidad de retirada de tropas ucranianas no porque se lo digan simplemente no tiene sentido se van es decir que quizá lo digo con mucha precaución quizá empezamos a ver lo que en el futuro va a ser el principio del colapso del ejército ucraniano es decir en donde ya se retira simplemente porque no tiene ya capacidad de combatir en determinados sitios y porque dar la batalla hasta el último ucraniano es absurdo y se van vamos a ver cómo evoluciona en las próximas semanas yo creo que los rusos lanzarán una ofensiva en verano ahora bien no tengo ni idea ni cuándo ni en qué ni en la fecha ni el ni el ni los sitios por donde lo harán pero pero ya estamos viendo yo creo que los primeros elementos de descomposición de ese de ese ejército ucraniano con precaución vamos a observar las próximas semanas este mes de abril como transcurre pero la verdad desde luego el ruso es no tanto por la cantidad de terreno ocupado que es mínima no estamos hablando de grandes ofensivas que conquistan mucho terreno pero el constante ataque ruso permanente a lo largo prácticamente de toda la línea de combate que está haciendo que los ucranianos sufran mucho y terminen abandonando o retirándose de sitios o cediendo sitios porque ya no los pueden sostener y en esto un papel fundamental está siendo todo lo que son las bombas aéreas el bombardeo aéreo está destrozando el ejército ucraniano esto que hablamos alguna vez de las FAP es decir de las antiguas bombas de caída libre tontas que les han puesto un kit de digamos un kit inteligente con unas alas y con una guía por GPS y tal que las convierten en listas digamos pues el uso masivo además tienen unas cantidades enormes de esas bombas están marcando mucho la diferencia que se están tirando por ejemplo en la de Vika me acuerdo se estaban ya tirando hasta 40 y 50 bombas de esas al día estamos hablando de bombas que la más pequeña es de 250 kilos la siguiente 500 kilos y la que por el momento se utiliza más grande es de 1500 kilos tonelada y media esto cuando ves una explosión de una bomba de tonelada y media es realmente notable su capacidad de destrucción imagínate que tienes una capacidad de echar bombas de estas casi casi sin límites es decir esto lo está acusando mucho los ucranianos se están quejando de ello y es que esto hace que este tipo de poblaciones al final acaben acaben siendo abandonadas por los ucranianos porque no pueden resistir y contra esa bomba no pueden hacer nada es decir no tienen capacidad antiaérea de defensa han intentado acercar los Patriots por ejemplo y lo que han conseguido es que los rusos los detecten al acercarlos a la línea de frente y los destruyan una estrategia que implementa Occidente Colectivo en fin Fernando esta conversación en verdad yo la valoro mucho por tu conocimiento y sobre todo porque también nuestro público entiende la posición que fijamos de este espacio yo quiero agradecerte por haber dialogado a profundidad sobre estos asuntos que insisto son de importancia relevancia para todos puede parecer una locura porque dices bueno está pasando en Europa ¿por qué tendría que afectar? porque aparecen personajes como Javier Milei quien se siente cada vez más comprometido con la causa ucraniana y ya hablaremos de eso seguramente en otra oportunidad Fernando pero sí es relevante entender estas miradas yo te te agradezco siempre por esta gentileza porque te considero un hermano Fernando y nuestro público también valora mucho tus puntos de vida siempre siempre nosotros respetuosos y entendiendo que las decisiones de esos malos líderes no tienen por qué vincular a los ciudadanos a los pobladores a la gente que habita en un país desde ese punto de vista siempre críticos con gobiernos con las élites si se quiere pero siempre respetuosos con gente que pueda ser de diversas partes del mundo yo te agradezco Fernando por esta conversación y por favor queremos saber dónde te podemos encontrar bueno es una pregunta que en realidad ya sé cuál es la respuesta sabemos que estás en DMP Geopolítica por ejemplo la gente quiere saber en qué horario te encuentra dejaremos un enlace en la descripción para poder explicarles a ellos en qué horario podrán verte sí en DMP Geopolítica estoy todos los viernes a las 9 horas de España horas de la península es decir y pasaré ahora a los diferentes horarios de Latinoamérica en función de cada país etcétera y bueno ahí estoy una hora y ahí sí que soy yo el que me dedico a hablar solo y a decir más barbaridades aún porque no hay nadie que me diga Fernando Fernando no digas estas cosas bueno estoy de broma y nada y muchas gracias y bueno ahí pues contaremos intentaremos también contar otras cosas que sean interesantes que aparte de digamos que nos sirvan para analizar la actualidad política que haya en cada momento y que sea un buen instrumento para ello es decir independientemente de los acontecimientos que pasen bueno pues intentaremos también hacer algunas cosas de estas desenmascarar bueno desenmascarar ser conscientes de que de hasta qué punto las fake news las mentiras están por todos los lados y es muy difícil saber lo que realmente pasa porque los grandes medios de comunicación no paran en mentir y que además hacer una fake news es algo muy fácil yo hice un vídeo un día lo ponemos si queréis yo hice un vídeo no digo dónde pues si no pierdo la gracia hice una pequeña fake news luego lo conté claro una pequeña fake news sobre la marcha bueno y y es algo muy fácil es decir hacer una fake news es la cosa más fácil del mundo no hace falta grandes escenarios ni inteligencia artificial ni nada por el estilo es algo técnicamente muy sencillo es decir solo tienes que tener los canales de distribución de esa noticia abiertos para que esa noticia que acaban de crear salga por todos los sitios claro que es justo lo que no nos pasa a la gente crítica en Europa y en otros continentes de que podemos contar todas las verdades del mundo con todas las pruebas del mundo pero eso no va a salir casi en ningún sitio excepto en PESA alternativa y gente como vosotros que gracias a vosotros pues podemos contar y dar nuestros puntos de vista y desmentir este tipo de noticias falsas que dan los grandes medios de comunicación así que muchas gracias a vosotros es un placer como siempre igualmente igualmente Fernando querido público ha sido un placer conversar con Fernando Moragón los invito a suscribirse al canal PESA alternativa también a DMP Geopolítica sigan compartan comenten que eso es totalmente gratis y nos ayudaría a seguir llegando a más y más ciudadanos de la patria grande un honor un privilegio y me despido nos estaremos reencontrando en una próxima oportunidad hasta luego